Este inmueble está ubicado geográficamente y legalmente en el Cantón Nabón, razón por la cual el registro de la propiedad en una negativa motivada en ley ha sabido dar respuesta a las pretensiones del señor Hidrobo. El señor Hidrobo tiene la razón de mi negativa con carácter vinculante con firma de responsabilidad, de la cual él ha acudido incluso a la justicia ordinaria civil. El juez ha ratificado la negativa dada por el registrador de la propiedad, en razón de que el registro de la propiedad lo que juzga son las escrituras públicas, no los documentos que se adicionan de carácter administrativo. Entonces, nosotros fundamentados en el estudio de la escritura pública presentada por él, en donde el texto de esa escritura dice, pertenecientes al Cantón Nabón, nosotros fundamentados en el artículo 11 de la ley de registro, hemos dado la negativa de inscripción, porque por estar este inmueble constando o ser jurisdicción de otro cantón que no es del Cantón Girón. Pero el señor Hidrobo tiene documentos de que de parte del Cantón Nabón, el municipio y el registro de Udía, ya no pertenece allá a este terreno. Y también documentos del Cantón Girón, expuesto por la arquitecta Ayabá, en la cual se certifica de que estos terrenos con sanidad pertenecen al Cantón Girón. Bueno, lo que usted dice no está tan apegado a la realidad, porque si usted revisa bien el certificado emitido por el registrador de la propiedad del Cantón Nabón, lo que está diciendo es que hay una propiedad de Mariano Hidrobo inscrita en el Cantón Nabón, generando todos los efectos jurídicos que una escritura inscrita dan a ese efecto en el Cantón Nabón. Entonces, el hecho de que Mariano Hidrobo diga que los documentos entregados por el registrador de la propiedad desdicen de que ese inmueble pertenece al Cantón Nabón, pues no están así. Por el contrario, esa certificación nos da la certeza de que ese inmueble está inscrito hasta la actualidad en el Cantón Nabón. Además de eso, yo le vuelvo y le repito, el registrador de la propiedad, lo que cuando se le presenta el documento, en este caso la escritura pública de compra-venta, lo que juzga es la escritura, no los documentos de carácter administrativo presentados adjuntos a la escritura pública. La escritura pública es el contrato como tal. Los documentos que vienen anexos, tales y cuales usted los manifiesta, los dados por la Municipalidad del Cantón Nabón, los dados por la Municipalidad del Cantón Girón, son simplemente documentos administrativos que coadyuvan al esclarecer la situación del inmueble, pero que no son esencialmente los que el registrador de la propiedad está en la obligación de pronunciarse. Si el registrador de la propiedad se pronuncia sobre la escritura en materia del contrato de compra-venta. ¿Cuál es la salida de esta situación, entonces, doctor? Bueno, eso tendría que preguntar a los abogados en el libre ejercicio. Están en todo su derecho para hacerlo, porque yo al ser un funcionario público no puedo opinar al respecto. O sea, estos predios no pueden ser registrados aquí, o no podrán ser registrados. Mientras me presenten en la escritura tal y como está, pues yo ya me he pronunciado, como les repito, me he pronunciado en ley con una negativa motivada, las cuales usted puede revisar con el abogado del señor, es más, ya le he dicho que él, en uso de las atribuciones que le da la ley, ha demandado al juez la inscripción, fundamentada en la negativa que yo le he dado. Y el juez multicompetente del Cantón Girón ha ratificado mi negativa. Obviamente porque existen una serie de aristas que se tienen que considerar en el tratamiento en específico de esta escritura.